Bueno, continuamos la sesión con el doctor Lema, oncólogo radicado en la ciudad de Medellín, también nos acompañaron varios congresos. Doctor Lema, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me siento realmente honrado y siento un gran honor de haber sido invitado a participar, que el comité organizador haya considerado que mi presencia podía ocupar el mismo lugar de este evento en donde hemos escuchado dos conferencias absolutamente maravillosas y yo les agradezco mucho. Voy a tratar de ser breve para variar y voy a hablar de la nueva inmunoterapia contra el cáncer, lo que un urológo debe saber. Ese es el título de la conferencia y la idea es realmente, pues lo mismo que siempre está publicada y se puede mirar en cualquier momento y se me olvida que tengo conflicto de interés y no lo puse en una diapositiva y me acordé ahora, ¿cierto? Esencialmente yo tengo, he recibido honorarios como speaker de una de las drogas, específicamente la de Bristol Myers, entonces si ustedes por favor no me quieren creer en ese momento, yo les aviso cuando deben ser cautelosos en lo que les diga. Pero me gustaría arrancar con el concepto de la inmunología tumoral y la inmunología tumoral es realmente muy compleja, es tan compleja que realmente si uno trata de entenderla probablemente se demora mucho tiempo, mucho más que los 15 o 20 minutos que yo tengo, entonces yo voy a simplificar, darles mi versión de los hechos que es una versión ultra simplificada en donde esencialmente los antígenos tumorales por diferentes mecanismos llegan a las células dendríticas y esas células dendríticas lo que hacen es que se las presentan a las células T que no saben que van a reaccionar a esos antígenos tumorales todavía. Esas células T son naive, no tienen claro cuál es su misión en el mundo y esa presentación de ese antígeno no se hace solo, se hace en presencia de una cosa que se llama el complejo mayor distocompatibilidad tipo 2, ¿cierto? el de las células dendríticas que se une al factor y el ligando pues de todo ese aspecto es el receptor de células T o TCR y que es esencialmente donde se hace esta sinapsis y esto es el nombre que se le da técnicamente. Lo que pasa es que la cosa se complica un poquito porque esa sinapsis necesita de otros dos componentes que son las moléculas coestimuladoras y yo sé, ya los perdí porque esencialmente ya se me aburrieron y esto está como muy complicado, pero esencialmente tener el antígeno metido entre lo que la presenta en la célula dendrítica y lo que la tiene en la célula T no es suficiente. Se necesita que haya una molécula coestimuladora que son, esencialmente tienen esos nombres que son muy poco fáciles de recordar, que es la C28 y el B7, pero esencialmente si no se ocurre simultáneamente esas dos reacciones, no hay, los linfocitos T no se van a cebar, no se van a hacer el priming, no se van a activar y no van a reconocer. Mientras tanto, en la periferia, las células tumorales hacen lo que hacen las células tumorales y es que muestran sus antígenos y estos los muestran pegados al complejo mayor distocompatido y la clase 1, que eso es lo que normalmente hace y esta célula que ya fue actuada a nivel de la periferia ya está en condiciones de reconocer, de reconocer ese antígeno y una vez que lo reconoce utilizando el mismo receptor de células T que ya vimos, hace una respuesta y esa respuesta inmune lo que va a terminar haciendo es que causa una liberación de sustancias que va a destruir esas células, ¿cierto? ¿Cómo podemos detener esta respuesta inmune? Sí, resulta que hay unos frenos y hay dos grupos de frenos, uno en la sinapsis 1, recuerden la que hay entre las células T y las células presentadoras de antígeno, que esencialmente no nos interesa, es supremamente interesante en melanoma, hay drogas para eso, etcétera, etcétera, pero pues yo creo que en urología no lo necesitamos por lo menos hasta este momento y cuando la necesitemos hablamos de ella. Y esencialmente en la sinapsis 2, esta sí es supremamente interesante, entre las células T y las células tumorales, ¿se acuerdan ustedes que había esta relación entre el antígeno que era presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y el receptor de células T, pues resulta que cuando eso sucede mucho, cuando eso sucede mucho, las células tumorales producen una cosa en la membrana que se llama el PDL1, esas son siglas que tienen significado que a uno no le importan. PDL1, cuando se produce, se liga al PD1 de la superficie de membrana de las células T y cuando eso sucede, se apaga la célula T, o sea, esa célula T no va a ser capaz de atacar las células tumorales y ese es el mecanismo por medio del cual muchos de los tumores urológicos, por ejemplo, se vuelven invisibles para el sistema inmunológico y este es un mecanismo que es supremamente importante porque toda la inmunoterapia relevante en urología es explotando este concepto que hay, ¿sí? Entonces apagan y vuelven silencioso, o sea, no son capaces de ver las células tumorales, ¿sí? Y esto, existen obviamente anticuerpos monoclonales que son capaces de reconocer el PD1, el PDL1 y el PDL2 que para efectos prácticos se parece mucho al PDL1 porque tienen el mismo ligando que es el PD1, yo sé, complicado pero pues así es y esencialmente lo que hacen estos anticuerpos es que bloquean ese bloqueo y al bloquear el bloqueo hace que la célula T, el linfocito T sea capaz de identificar a esa célula tumoral como lo que es, como un alienígeno y es capaz de hacer su liberación de perforinas, granzimas, fast ligand, trail y todas esas cosas que van a destruir esa célula que no debería estar ahí que es la célula tumoral. Hasta ahí, todo más o menos bien, ¿cierto? Pues aquí está como toda la cosa. ¿Qué se vuelve interesante? Pues miren, ¿cierto? Esto ha tenido importancia, por ejemplo, esta es una cosa que salió el 30 de mayo de este año en donde la FDA había aprobado cuatro drogas, cuatro drogas en un mismo día, más o menos, para cáncer de vejiga y todas ellas son de estas drogas. Son pembrolizumab, nivolumab, abelumab, durvalumab, atesolizumab. O sea, yo sé que hay cinco porque el nivolumab estaba aprobado desde antes. O sea que realmente pues yo me tomé el atrevimiento de agregar el que ya llevaba un tiempo aprobado. Y estas drogas son o anti-PD-1 o anti-PD-L-1 que para efectos de lo que estamos hablando se parecen lo suficiente como para que podamos hablar como efecto de clase. Entonces, aquí vemos lo que uno ve, ¿qué nos dan estas drogas? Estas drogas, si ustedes miran en los pacientes que tienen, que reciben quimioterapia, eso es como la línea roja, ¿cierto? Unos van respondiendo y finalmente todos se van muriendo. Los que reciben terapia dirigida tenemos unos momentos como de honeymoon, como de nos sentimos en pues como Cartagena, ¿cierto? Estamos viviendo bueno, pero cuando caemos nos desplomamos y nos divorciamos y nos morimos, ¿cierto? Esa es la azulita, ¿cierto? ¿Qué nos da la inmunoterapia? La inmunoterapia es como un mal matrimonio católico, es miserable y eterno, ¿cierto? Pero esencialmente uno va cayendo como si fuera quimioterapia en cuanto a la supervivencia, pero miren ustedes cómo se comporta esta curva aquí que se va aplanando en más o menos… y ese aplanamiento es largo, es un aplanamiento que dura mucho tiempo y en enfermedades como el melanoma, por ejemplo, se ha visto que ese aplanamiento ocurre en un porcentaje de pacientes que van entre el 20 y el 40% con enfermedad metastásica y es indefinido. Ya tenemos pacientes que llevan 8 o 10 años sin que progrese la enfermedad, lo cual es bastante extraño y no sucede con ninguna otra maniobra que nosotros conozcamos. Ahora, un urólogo debe saber algunos de los efectos adversos de estas drogas porque pues es importante antes de empezarlas a usar, pues por lo menos que las conozcamos. Y esencialmente el efecto adverso tiene mucho que ver con el mecanismo de acción. Así como es capaz de volver a las células tumorales reconocibles por el sistema inmunológico, estas drogas también son capaces de convertir a ciertas células del cuerpo como reconocibles por el sistema inmunológico. Entonces, todas las inflamaciones que ustedes se alcancen a imaginar pueden ocurrir por el uso de estas drogas. Van desde hipofisitis, uveitis, serostomía, hipotiroidismo, neumonitis, hepatitis, adrenalitis, enterocolitis, pancreatitis, diabetes, etc. O sea, las más comunes son lo que sea que cause fatiga, yo no sé cuál es la itis que causa fatiguitis, lo segundo es dermatitis y son muy comunes, y la colitis, las diarreas, son como las tres que uno ve con mucha frecuencia, pero es importante que nosotros estemos acostumbrados a que estas drogas tienen un perfil de toxicidad completamente distinto a otras. Y tienen otra característica y es que en oncología nosotros estamos acostumbrados a que el premio o el castigo lo tenemos inmediatamente después de la administración del medicamento, pero en estas drogas el castigo se demora. Ustedes pueden recibir el tratamiento por ocho o diez semanas antes de que tenga efectos secundarios mientras se desarrollan estas actividades como medio autoinmunes. Entonces, las reacciones cutáneas tienden a aparecer más o menos a las ocho semanas, las gastrointestinales más o menos a las nueve semanas, tienen un pico y en general más o menos hacia los cuatro o cinco meses ya disminuyen en forma sustancial. Lo mismo pasa con las toxicidades hepáticas y otras toxicidades, que no normalmente suceden inmediatamente, sino que pueden demorarse meses y por eso debemos estar siempre pendientes, pero esencialmente, si uno sabe que esto puede ocurrir, son relativamente fáciles de manejar en la mayoría de los casos. Si uno utiliza estas tablas, que por supuesto no voy a entrar en detalle, en donde le explican a uno qué hacer, pues esencialmente si es leve, uno lo que hace es que no le para bolas, si es moderada, más o menos detiene el tratamiento unos días, si es severa, le da esteroides y si es demasiado severa, pues le da esteroides largos y suspende el tratamiento. Ese es como más o menos el algoritmo y así es para cada una de las cosas, incluyendo la neumonitis, que es una de las complicaciones importantes que pueden ocurrir. Y existen algoritmos de cómo se maneja la diarrea y todo este tipo de cosas y cuándo pensar en el uso de esteroides, cuándo bajar la dosis, etc. Eso ya está razonablemente bien estudiado porque ya con la experiencia que tenemos en melanoma y en cáncer de pulmón, estas drogas no necesariamente ya son nuevas en nuestro armamentario, por lo menos como oncólogos clínicos. Ahora, ¿cuál es la evidencia en tumores urológicos? Pues esencialmente voy a circunscribirme a los dos en donde hasta en este momento se pueden utilizar estos medicamentos con evidencia razonablemente robusta y pues arranco con el nivolumab, que es un anti-PD-1 que está indicado en cáncer de células renales, avanzado luego de progresión a agentes antiangiogénicos. Y esto es basado en estos estudios preliminares, en donde, miren, ustedes pueden ver esto, se llama el spider plot, que es una… ustedes pueden observar que cada uno, esto es un paciente que recibió nivolumab y pueden observar que hubo varios que les bajó la carga tumoral y vivieron muchas semanas con enfermedad bastante controlada y eso pues para nosotros, oncólogos, fue muy, muy, muy llamativo. Yo sé que de pronto es subóptimo en calidad, pues para lo que uno esperaría porque yo no quisiera que hubiera ninguno de estos pacientes, pero pues de los que progresan, pero no siempre logra uno lo que quiera y estos estudios iniciales encontraron que al año había 70% vivos, a los dos años 50% vivos, una cantidad bastante, pues que eran pacientes que habían sido politratados en el pasado. Y en esta que se llama el swimmer's plot, ¿cierto?, de los nadadores, podemos observar cómo hay pacientes que llevan 48 meses de tratamiento y todos estos, cada uno de estos son pacientes que han tenido respuesta y que han mantenido la respuesta en ese estudio. Por supuesto, ustedes sabrán que esto es el numerador, pero el denominador pues existe, pero esencialmente lo que estoy tratando de decir es que cuando hay respuesta, la respuesta es muy, muy, muy buena. Y eso es lo que se vio y todo esto dio el origen al estudio que dio, pues la mejor evidencia del uso de Nivolumab, que es el Checkmate 25, en donde pacientes que habían recibido una primera línea con antiangiogénicos como debe ser y que progresaron, se les aleatorizó para recibir Nivolumab o Everolimus, que es el, llamémoslo así, el equivalente funcional de placebo en este caso. Y entonces el Nivolumab mostró que efectivamente tenía aproximadamente unos cinco o seis meses más de supervivencia global, cinco o seis meses más de supervivencia global mediana, eso no se ha visto en cáncer renal desde que el interferón fue reemplazado por el sunitinib con el PFS. O sea, nada había llegado a eso en esta enfermedad, o sea que esencialmente quedó totalmente claro que en este grupo de pacientes el Nivolumab es superior, la tasa de respuesta fueron cinco veces más, ¿cierto?, que la que se ve con el Everolimus. Y es aquí donde debo enfatizar que yo he recibido honorarios por hablar del Nivolumab, para que ustedes por favor maticen mi entusiasmo y digan, ¿cierto?, Mauricio está siendo pues poco ético, pero pues yo no sé cómo puedo mentir yo aquí, ¿cierto?, si sigue siendo más esto que esto. Y aquí están los Swimmer's Blood, ¿cierto?, del Nivolumab y miren los Swimmer's Blood del Everolimus. A mí sí me parece que pues quedó mustio, ¿cierto?, triste, trictón. Entonces definitivamente el Everolimus es menos bueno que el Nivolumab. Y la otra indicación de Nivolumab es que estos agentes son particularmente útiles en pacientes con cáncer de vejiga avanzado, particularmente aquellos que son resistentes a cisplatino o que ya lo han recibido. Y para eso pues el estudio más hermoso que hay es el Keynote 45 en donde pues los estudios Keynote no usan Nivolumab sino que usan el Pembrolizumab que es un competidor del Nivolumab y tomaron 542 pacientes que habían progresado a cisplatino con cáncer urotelial avanzado y se hicieron la pregunta que había que hacer y es quién vive más, si el Pembro o lo que uno da cuando tiene esta situación que usualmente es algún paclitaxel, binflumina o alguna de estas quimioterapias que son pues esencialmente paliativos. Y aquí ustedes pueden observar que claramente el grupo que recibió Pembrolizumab tuvo una supervivencia global muy superior a la que tenía la quimioterapia y esto fue publicado en el New England Journal of Medicine y esto dio el ímpetu para que el Pembrolizumab fuera aprobado pues en cáncer de vejiga y cáncer urotelial y aquí también puede ver los Swimmer's Plot de los dos grupos que claramente está a favor del Pembrolizumab. Además, existen muchos pacientes que no son candidatos a cisplatino que tienen cáncer urotelial avanzado y esos pacientes pues realmente constituyen una necesidad no satisfecha que se hace con esos pacientes y pues obviamente lo obvio es que si funcionaba en segunda línea será que funcione en primera línea y resulta pues que hay un estudio, un estudio fase 2, miren que no es comparativo en donde pacientes que por algún motivo no se podían, no podían recibir cisplatino pues 370 de ellos, un número trivial, les dieron Pembrolizumab y encontraron una tasa de respuesta del 29% y la duración de la respuesta fue de más de 7.9 meses en cada uno de ellos, va ahí como la cosa o sea que son cosas que uno no veía antes en ninguna, en pacientes pues esencialmente tratados sin quimioterapia porque estas drogas no causan ni la náusea, ni el vómito, ni la mielosupresión que normalmente se ve. Un estudio similar al inicial fue el de Nivolumab el Nivolumab también muestra este mismo tipo de resultados entonces uno podría decir que uno puede elegir Pembrolizumab o Nivolumab yo creo que la evidencia es mucho más sólida con Pembrolizumab que al menos si se tomaron el trabajo de hacer un estudio fase 3 y aquí tenemos que los otros, el Avelumab, el Durvalumab, el Atezolizumab que no son PD-1 inhibidores sino inhibidores del PD-L1 para efectos prácticos yo pienso que primero no los tenemos disponibles entre nosotros y pues realmente no los extrañamos porque si tenemos o el Nivo o el Pembro realmente los otros no agregan propiamente nada es mi opinión pues realmente pues pero se comportan supremamente bien con unas tasas de respuesta del orden de 15, 20% y esas respuestas tienden a ser duraderas con un porcentaje de esos pacientes que uno cree que posiblemente se van a curar. Yo tengo un paciente de 81 años que había sufrido un linfoma hace 8 años, médico y cuando supo que tenía cáncer de vejiga metastásico me dijo si la quimioterapia es mi vida, bienvenida a la muerte, yo no me dejo hacer eso y hace 14 meses decidimos iniciarle con un anti-PD-1 y en este momento está sin evidencia de enfermedad entonces pues pienso yo que por lo menos para ese señor ha sido una diferencia muy grande. Entonces, en conclusión, mis conclusiones son simples, ¿qué debe saber un neurólogo sobre inmunoterapia? La nueva inmunoterapia es que si tú tienes cáncer renal metastásico y ya hubo progresión a uno o dos antiangiogénicos, la siguiente mejor droga que existe es el nivolumab porque hay estudios fase 3 que lo demuestran y sería una droga que debe ser considerada en este escenario. Y la segunda conclusión es que si usted tiene un paciente con un cáncer urinario avanzado que haya sido refractario a cisplatino o que no pueda recibir cisplatino puede recibir cualquiera de estos agentes los que hicieron la tarea como mejor porque hicieron un estudio fase 3 fueron los de Pembrolizumab y por eso lo coloco ahí de primero. Y con eso me despido, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Continuamos con la presentación del doctor Nicolás Villarreal, urólogo oncólogo, egresado del Instituto Nacional de Cancerología, radicador actualmente en Bucaramanga. Nos va a hablar de resección transuretral de tumores vesicales. Nicolás, bienvenido.